Hola, ¿cómo era el señor Guillermo? ¿Cómo fue el señor Guillermo? ¿Cómo fue el señor Guillermo? Ahí está el núcleo, mi mamá. Por favor, déjame una palabra, señora Fuente. En relación a este hecho, yo sé que está sufriendo bastante, ¿no? Porque recientemente se había casado. Solamente puedo decir una cosa. No le deseo a nadie el calvario que estoy viviendo por solo el hecho de estar casada 16 días. Hace 16 días que contrajo nucias con el señor Guillermo. Gracias, gracias. Bueno, en estos momentos vemos ingresar a la señora Francia, la esposa de Guillermo con una vaca.